Hola amados seres de luz, llamen a sus ángeles, arcángeles y guías espirituales, concéntrate. Si deseas una consulta privada, por favor vea la descripción. Comencemos. Uy, tiene un problema, la esposa o el esposo, adáptalo a tus circunstancias, tiene un problema al momento de estar haciendo este borrador, este escrito no lo puede terminar, ¿por qué no lo puede terminar? Porque quiere que sea perfecto, quiere, quiere que tú lo recibas en el momento indicado, a la hora indicada, con las palabras indicadas para herirte. Por eso hace y deshace este escrito. Es una persona súper perfeccionista, quiere todo rápido, quiere todo bien, quiere todo a la perfección, si no se enoja mucho. Ok, ella ya sabe una fecha importante para ustedes. Puede ser un aniversario, cumpleaños, un viaje que ustedes vayan a hacer, ella ya lo sabe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Lo quiere arruinar. Ok, encontró un recibo. Puede ser un recibo físico, un recibo electrónico. No le ha reclamado, aún no le reclama. Dice mi pareja, o sea, el esposo, la esposa, por la persona que tú entraste a ver este video, está jugando con, con la esposa. Voy a decir esposa, pero puede ser esposa. Dice, ahora yo te voy a demostrar que yo sé jugar mejor. Está muy enojada, pero es, perdón, es pasiva. Es pasiva y sabe calcular muy bien los pasos que da. Es fría. Ok, se ha dedicado a coquetear esta esposa, la que te está haciendo la carta, o esposo que te está haciendo la carta. Está coqueteando con un amigo. Puede ser amiga, pero adaptarlo a tus circunstancias. Está coqueteando con un amigo de su esposo. Siempre le ha parecido atractivo a ella, pero me está mostrando que este hombre está mejor económicamente que este hombre, que el marido de ella, por el que tú entraste a ver este video. La esposa lo hace para sentirse mejor, porque al principio fue un shock muy grande. No quiere sentir que pierde frente a ti. Eso me vuelve a decir, es que yo soy muy fría y calculadora. Ok, salto a destacar esta carta. Wow, le interesa muchísimo el bienestar económico a esta esposa. Dice que lo puede perder a él, pero jamás va a perder el bienestar económico que tiene a su lado, o el apoyo que tiene con él. Empezó a estar caos ella. Porque hay momentos que dice que va a trabajar y no está contigo. Regresa a casa y está tan feliz. Mira paz, mira amor en su mirada. Y no es hacia ella, es hacia ti. Lo dejas muy feliz. La dejas muy feliz. Adapta a tus circunstancias. Que su esposa ya miró. Lo presiente, lo siente. Que viene de otra parte con otra persona. Ok, te voy a enseñar lo que dice el borrador. Dice que ella tiene el control sobre la familia de él. Pueden ser los hijos de él. Cuñados de ella, cuñadas, cuñados. O sea, que toda la familia ya se la tiene ganada la de él. Y pues obviamente los hijos que tienen entre ellos. Y esta, si esta persona ya tiene otros hijos, ya se los ganó. Es lo que te va a decir. Que sería muy, pero muy difícil que la gente, compañeros de trabajo, amistades de él, te miraran. Y familia, te miraran como toda una señora. Como todo un señor de hogar a su lado. Que iba a ser lo imposible. Porque ellos te hicieran la vida imposible. Iban a contar muchas cosas. Y ella iba a contar muchas cosas malas de ti. Eso es lo que dice en el borrador. Y pues eso sí tiene peso, amados seres de luz. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque uno no solamente se casa o formaliza, no con la pareja. También vienes formalizando con la familia y los hijos. Es fuerte. Mira, esto es para las personas. La mayoría que tienen hijos. Lo tiene muy amenazado, ¿eh? Por sus hijos. Este hombre realmente ama. Adora a sus hijos. Se haría lo que sea por ellos. Yo creo que de alguna manera, por algo te enamoraste tú de este hombre o de esta mujer. Porque tiene buenos sentimientos. Es una buena persona. Se preocupa por ti. Y aquí me está saliendo en las cartas. Y por eso en el borrador dice que ella tiene todo el control sobre sus hijos. Que hará hasta lo imposible para que él no los pueda ver. Y tenga una vida triste contigo. Tiene cosas importantes a su nombre, me está diciendo también. Vamos a ver qué clase de cosas. Le está mostrando en una visión negocios, bienes, casa. Está el nombre de ella, está el nombre de su pareja. Negocios. No, ella ejerce violencia financiera con él. Ok. Hay algo que no ha superado esta mujer o este hombre, adaptarlo a tus circunstancias. Entonces, te menciona otra mujer en este escrito. Que él estuvo enamorado antes de ti, de otra mujer. Y ella, con paciencia, se deshizo de ella. Y que cada vez, cada engaño le duele menos. Que solo fue cuestión de tener paciencia, cosa que a ti te falta, dice en el escrito. Porque esta persona leyó algo, este, por la actitud de él, siente que tú no tienes paciencia. Por eso te digo que esta mujer o este hombre, el esposo o la esposa de la persona que tú estás preguntando, se tiene mucha paciencia y se está haciendo muy frío. Bueno, a esta persona le interesa mucho lo económico, muchísimo. Pero muchísimo, como tú no tienes una idea. Y pues puedo decir que le interesa más lo económico que a este hombre o a esta mujer por la que tú entraste a ver este video. Eso es lo que dice él en el escrito, amado, amada, ser de luz. Te amo, te bendigo. Yo soy el el tarot y fue un honor haber estado hoy contigo. Si deseas una consulta privada o apoyar al canal, por favor, ve a la descripción. Te amo, amado, ser de luz. Ya sabes que si te gustó la tirada, suscríbete al canal, activa la campanita, déjame un comentario, un like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo esta clase de videos. Te amo, te bendigo. Bye. Bye. Gracias por ver el video.